No importa el lugar Conozco, ya nada es igual Cómo decirte te quiero Algo tan distinto, algo tan real Se dice amor Cuando todo es presentir Cuando se desnuda el alma Cuando no quedan palabras por decir Se dice amor Cuando el tiempo nos engaña Cuando la felicidad es la libertad Se dice amor No importa el lugar Si hay una razón ¿Cuál es el por qué? Se dice amor Mío ¿Y qué le haces suponer que yo la voy a querer? Bautista, por favor Déjeme señora, vaya, vaya tranquila, confía en mí Vos quedate acá, usted se va, váyase Señora vaya, de verdad le digo, no sé, pero no se preocupe ¿Qué haces? Florencia venía acá Florencia Señor Venegas Mire, la verdad a mí me importa un cuerno que le pasó Así que grite, patalé, muerda Llame a su mamá, a su papá, haga lo que quiera Pero ¿sabe qué? Usted está a cama, sale caminando como que yo me llamo Clara Peralta Es que Clarita está la mejor enfermera del mundo Los pacientes la adoran Y el que la odia al principio se termina enamorando de ella Porque es muy linda, mejorando a los presentes Y muy eficiente en su trabajo Ojalá le haga bien a Bautista Lo va a sacar adelante, va a ver Es su sobrino, ¿no? No Bueno, es una historia larga Mi familia es un poquito especial Me parece amigo A usted no le gusta hablar de su familia Le hace mal Y bueno, hablemos de algo que le haga sonreír Esos lindos ojitos que Dios le ha dado Bueno, prive Ah, bueno Me va a hacer sonreír Ahí está, ¿le gusta? Corre, ¿lo hizo usted? Claro, ya se me vienen los chicos Traje dulces para los chicos No me digas ¿Dulces? ¿Cómo no? ¿Me gustan a mí? Sí, los que te gustan a vos, Pedro No te preocupes, Juana, llevas a cómodo Gracias ¿Son de los que hace con su abuela? Ah, ella tenía esa receta, sí Eso me dijo Mentirosa ¿Cómo? Digo, qué cosa tan hermosa Eso de los dulces parece sacado de un cuento, mire Ah, pero mi familia no salió de un cuento Y mucho menos mi mamá Quiero ver a mi nieto No es tu nieto Es mi hijo Y cuando yo digo que no se lo molesta No se lo molesta No me voy a ir de esta casa sin ver a Bautista Te vas a ir aunque no quieras ¿Y quién se va a atrever a echarme? ¿Vos? Yo ¿No me querés? Basta Basta, por favor Les pido, no discutan No discutan En este momento, al menos Bautista está mal Y necesita que estemos más unidos que nunca No se dan cuenta de eso Yo sé que ustedes tienen cuentas pendientes que saldar Pero no es en esta casa Ni en este momento Se los pido, por favor Pero Florencia tiene razón Claro que tiene razón Estamos absolutamente con vos, Florencia Perdóname, perdóname No quise Es tan difícil este momento Escúchame La enfermera nueva vino Porque yo no la vi Me la crucé ¿Qué tal es? No tengas miedo, querida Tengo miedo, Horacio Tengo miedo de no poder De no sentirme Esa mujer suficiente para Bautista en este momento No, no, Florencia No es así Es todo lo contrario Estos son los momentos cuando uno se conoce de verdad Donde ahora ves sufrimiento Y dolor Después vas a ver fortaleza No alcanza Nada alcanza en este momento, Dolores No alcanza Me siento impotente Me siento que Que no puedo ayudarlo Me siento Que no puedo robarle una sonrisa Que mi amor no alcanza Que mi compañía no alcanza No alcanza No alcanza Buah ¿Qué hace? Vamos a trabajar No quiero hacer nada Quiero que se vaya No, no Tenemos que hacer los masajes Vamos a trabajar No quiero ningún masaje, por favor Despacito, despacito No va a pasar nada No quiero que me toque Ahí va No pasa nada No me toque Le digo que no me toque Bueno Tranquilo, no lo toco No lo toco Ahí está, ve Hacemos los masajes Pero yo no lo toco No lo estoy tocando Pero no lo estoy tocando Tranquilo ¡Florencia! No pasa nada Quédese tranquilo, por favor No me toque Le digo Abuela, por favor Llama a Florencia Sacá a esta mujer de acá Abuelita Yo puedo sola Así que le pido por favor Se retira Perdón, yo no soy su abuelita Y si él dice que lo deje Déjelo Los masajes se los va a hacer usted Por favor Quiero que se vayan las dos Quiero que me dejen solo Bueno Ahí está Quiero que se vayan Despacito, despacito Ahí está Usted se está aprovechando de mí Porque yo no puedo Yo no puedo moverme Me estoy aprovechando, sí Ahí está Abuelas Hacé algo ¿Por qué me mirás así? Es que me haces acordar tanto a tú A Juan Patricio Bueno, a ver ¿Qué es lo que te pasó, querido? Señora Lo último que necesita Bautista Es lástima Así que le pido por favor Que se retire Va Quiero que se vayan Va Venga, venga Está todo bien Una sonrisa Quiero que se vayan Quiero que se vayan Todos Bueno Ahí está Quiero que se vayan Bueno Listo Ya está Ya pasó ¿Seguimos con lo nuestro? ¿Vos fuiste el que jodió a mi primo? ¿Yo? ¿Desde acá adentro? ¿Cómo se te ocurre? No te hagas el idiota Fuiste vos, sí o no No Entonces, ¿quién fue? No sé ¿Qué sé yo? Aunque la verdad es que gracias a Bautista Y a su mujercita Yo estoy guardado acá Así que al que fue Lo felicito Pará, pará A vos te voy a reventar Pará No, claro Claro Así que yo Desde acá Salí Le di de comer al caballo Y volví Total, estoy de vacaciones Pero vos Llévatelo Llévatelo Yo soy estúpido Soy idiota Es obvio Es obvio Que vos No estás solo en esto Te aseguro Que vos se sepa la verdad Vos perdiste Te vas a pudrir acá adentro Este me está buscando Y me parece que me va a encontrar Lo hacía amigo Carga esta nomás ¿Qué pasa con esta nena? Nene hipo Rosita Yo te dejé anotado Las gotas para la nena Son cada ocho horas No te olvide Porque anduvo quejosa Quédate tranquilo Me vas a dejar ir a visitarla ¿No es cierto nena? Claro tía Es bienvenida cuando usted quiera Gracias Va a ser la abuelita postiza de jazmín Ahí tenés Bienvenida ¿Me dejas un ratito a solas con Augusto? Sí, por supuesto Augusto ¿Qué mi amor? Quiero darte las gracias Por todo lo que hiciste por mí De verdad Quiero agradecerte No me tenés nada que agradecer Rosita Es que Que hubiese sido mi vida sin vos Vos me convertiste en una mujer Honesta Digna Y yo te lo debo todo No es el azar la causa De esto que soy ahora Yo te lo debo todo a vos Vos me salvaste la vida No Rosita Sí No querida No, no Vos te salvaste sola Sabés que yo tuve El privilegio de acompañarte Rosita Vos fuiste un hermoso regalo de la vida Eso fuiste Ay, hablando de regalo me olvidar Ay, ay ¿Con qué nos basta? Este es el último Pero me vas a dejar hacerle regalos a esta Porque yo la quiero malcriar un poquito Tomá Esto es para vos No entiendo Son las llaves de tu oficina ¿De mi oficina? Sí, sí Con la tía te hemos buscado un lugar para que inicies tu emprendimiento ¿Qué emprendimiento? ¿Cómo te acordás? ¿No te acordás? El emprendimiento ese que hablamos de las solas y solos De la gente que no puede relacionarse El viaje que hizo tu mamá fue para eso ¿Te acordás? Sí Bueno, bueno Ahora vas a tener una empresa para que ayudes a la gente a encontrarse A quererse porque vos lo podés hacer ¿Qué me decís? No, no tengo palabras, Augusto No lo puedo creer Mi falta que hace Mi falta que hace, mi amor Eso sí Esto es una orden, ¿eh? Hacela feliz a esta chinita que la adoro No tengas duda de eso Y a vos también te adoro, así que Te adoro Ahí está, ahí está Buen día Hola Buen día ¿Vamos? ¿Qué haces? Cuidado, mujeres, ¿eh? Gracias Sube, sube Sube, querida Gracias Gracias Te admiro, sobrino Hola 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 Hola, mi amor ¿De dónde venís? Del hogar de Aurora, te lo dije ¿Qué pasa, mi amor? ¿Qué pasa? No pasa nada Pero, ¿Gregorio se portó bien? Sí, se portó bien Sí Ay, sí, sí, es un santito Un día de estos guir yo al hogar A ver, ¿cómo es eso? Me parece muy bien Vas a ayudar mucho a los chicos del hogar Sí, lo que no entiendo es ¿Por qué vos volvés tan contenta del hogar? ¿Qué? Tan feliz siempre Que bien te pone Porque ya te lo dije, porque me da paz, mi amor Yo crecí bajo la indiferencia de mi mamá Bajo el control de mi mamá Y cuando pensé que iba a estar libre de todo eso Ay, ¿De todo eso qué? Ay, ¿Gregorio? Apareció tu problema El problema de Maggie Bueno, bueno El problema de Maggie Pero no hay problema con Martín Vámenlo, vámenlo ¿Eh? No, bueno Mientras esté con Maggie siempre va a haber problemas Pero vos no te podés meter en eso Esperá, teléfono Ay Ay, uno de los muñequitos ¿Hola? Sí, ¿Qué pasa? Necesito que venga, señora Sí, pero dígame, ¿Qué pasa? Mejor venga ¿Te podés quedar con Gregorio? ¿Pero no te das cuenta que el chico te necesita? Sí, mi amor Sí, sí, me doy cuenta Llora porque te extraña Llamó Ramírez Y mi hija también me necesita ¿Y qué te llama Ramírez? Si no te vas corriendo Mi hija me necesita Por eso me voy corriendo Por favor, te lo pido Bueno Pero tranquilizate Tranquilizate, Rodrigo Pero... No me puedo calmar No me puedo tranquilizar Porque yo sé que ese tipo fue Ese tipo es el responsable De lo que le pasó a Bautista Y yo no puedo hacer nada, ¿entendés? Bueno... No puedo hacer nada Y el tipo se me ríe en la cara Bueno, escuchame una cosa Vos no vas a poder hacer nada Porque Bautista está así como está Es por él Así que no es gracioso este tema Así que te pido, por favor, que te calme Ya lo voy a agarrar Vas a ver que lo voy a agarrar Tené cuidado ¿Sí? Tené cuidado Me muero si te pasa algo No puedo más No puedo más, Salvador No tengo más capacidad Para ver a mi hijo sufrir así Es como... Es como... Como que me hubieran arrancado Una parte de mi cuerpo Y Florencia No sabes cómo está Yo trato de darle ánimo Pero... ¿Qué ánimo le voy a dar? No puedo con mi alma Ay, Dios mío Tengo un dolor Tengo un dolor en el pecho Que no me deja pensar Que no me deja... No me deja nada Tranquilizate, amor Tranquilizate Yo sé que no hay palabras Que puedan calmar tu dolor Pero te pido... Tené paciencia Él tiene todo para recuperarse Es joven, es sano, es fuerte Además la medicina hoy en día Ha avanzado mucho Hace milagros Pensa eso Se va a poner bien Tenés que tener fe Dolores, fe Fe La capacidad de soportar La duda ¿Así que están juntos de nuevo? Sí, mamá Estamos juntos Y nada ni nadie nos va a separar Ni vos La mujer que amo Está sufriendo Así que te voy a agradecer mucho Que tomes tu odio Tu rencor Lo guardes Y te vayas de esta casa ahora Por supuesto Solo vine a ver a mi nieto Y a pesar de que te opusiste, Dolores Ya lo hizo Te lo cuento para que entiendas Que siempre consigo Lo que me propongo Ya lo sé ¿Qué pasó? ¿Dónde es Maggie? ¿Dónde está? Decime dónde está Se está bañando ¿Sabés qué pasó? ¿Sabés qué pasó? Sí ¿Cómo vas a comparar a Don Sherry con la Pantera Rosa? ¿Me puede gustar la Pantera Rosa? No, te la voy a dejar pasar No, vos no podés Pero a vos te la voy a dejar pasar Yo te amo Bueno, Anio Bueno, Anio Espérame Amor, ¿me atendés el teléfono? ¿Dónde lo tenés? En la cara ¿Cómo que encontró los anticonceptivos? Sí Y se imagina cómo se puso ¿Quién es? ¿Me querés explicar qué significa? ¿Qué es esto? Martín ¿Te gustó jugar conmigo, verdad? No ¿No? No No ¿No te gustó jugar conmigo? ¡Decime si no te gustó jugar conmigo! ¡No, por favor! Según me contó Maggie Esta fue la peor paliza que le dio Estaba descontrolado ¡No, no! ¡Pará, por favor! ¡Pará, Martín! ¡Tanquilízate, por favor! ¡Perdóname! ¡Con mi vida! ¡Perdóname! ¡Perdóname! ¡No te gustó! ¡Perdóname! Tenés razón, tenés razón ¡Ay, ya! ¡Pará, pará, pará! ¡Pará, pará! ¡No, mi trabajo de psicólogos, por favor! ¡Por favor, no me contó! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira tu vida! ¡Mira! ¡Mira lo que hiciste vos! ¡No te picabas! ¡No jugabas conmigo! ¡¿Cómo vas a jugar conmigo! ¡No me prometiste que ibas a tener un hijo conmigo! ¡No me prometiste que ibas a tener un hijo conmigo! ¡No me vas a hacer una cosa así! ¡Mira lo que hiciste! ¡Mira lo que hiciste! ¡Mira lo que hiciste! ¡Llegó mamá! ¡Hija, por favor! ¡Abrime! No me preguntes nada, por favor Buah, muy bien, por hoy ya está muy bien todo, ahí está ¿Todo bien? Voy a buscar la medicación, ya vuelvo un ratito que Buah, por lo menos no me insulta, es un avance Ya vuelvo, quédese tranquilito acá, muy bien, lo felicito Dios mío Tengo que poder Yo tengo que poder Yo tengo que poder Ayúdame, Dios mío Ayúdame Es un paso en más No puedo, no puedo, no puedo, no puedo Bautista Ay, Bautista, mi amor ¿Qué pasó? No puedo No, no, sí, agárrate, yo te voy a ayudar, ¿qué te pasó, mi amor? Me quiero morir No Me quiero morir, Flor, me quiero morir Tranquilízate, mi amor Yo te voy a ayudar, a ver, agárrate Ah, sí, pero Ay, no puedo Ay, no puedo Ay, Dios mío, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Déjeme, señora Déjeme No, no Es que no va a poder Yo voy a buscar a alguien, es muy pesado Pase acá y mire cómo lo hago para la próxima Ahí está Póngase derecho Ahí está Ahí está Ahora me ayudo con esta mano Hace fuerza contra la cama Un, dos, tres, y arriba Mire, señora Sí, sí Uno, dos, tres, ya Vamos Ahí va Despacito Ahí está Quédese derecho No se mueva, por favor Ahora vamos con las piernas Despacito que no pasa nada No pasa nada No pasa nada Ahí va Ahí va Muy bien No se asuste Ahí va Tranquilo Tranquilo Ay, Dios mío, qué barbaridad Ya Mire, Venegas El principio del éxito Es no querer hacerlo imposible, ¿sabe? Es un camino lento Pero yo le aseguro que usted va a terminar de pie ¿Sabés cuál es la sensación de frustración más desagradable que tengo? Haber estudiado una carrera Haber trabajado Haber atendido pacientes Haberle arreglado la vida a la gente Y no poder arreglar mi propia vida y estar en plena crisis A ver, ¿por qué decís eso? Pero no me ves que estoy totalmente fuera de eje Que estoy Que soy un desastre Me paso celando a mi mujer A la pobre Juana Que encima está sufriendo porque tiene a la hija Que está metejoneada con un tipo que es un golpeador, un violento Y yo en vez de contenerla Y atenuarle el problema, solucionárselo ¿Qué hago? La controlo, de que no se fije en algún tipo La celo Bueno Tengo todo el día la cabeza que me da vuelta, vuelta, vuelta Y no hago nada, ¿viste? Lo peor El trabajo es una bendición Suerte que el otro día, bueno Estuve con Bautista Jugué al psiquiatra un rato Lo contuve Pero no, no me puedo No me sé No me sé manejar sin laburo No me sé manejar sin la clínica, ¿me entendés? No, no puedo articular Tengo Demasiado tiempo Para tantas penas Y eso para mí es fatal Quizás tocaste fondo, Octavio Hace rato Y este es el momento en que te tenés que sentar Del otro lado del diván Es así Si vos estás de acuerdo Yo te ofrezco mis servicios ¿Sabés qué es lo que me indigna? Haber estado seis años en la universidad Haber Iba a congres Haber estudiado todos los libros ¿Para qué me sirvió esto? ¿Para qué me sirvió? ¿Para qué me sirvió? Tranquilizate ¿Para qué me sirvió? ¿Qué me sirvió? Tranquilizate, Octavio No lográs nada con esto Tenía razón el cabrón de mi padre No tendría que haber sido psiquiatra No digas así Tenía razón Vení a casa conmigo No te podés quedar acá Me voy a quedar acá, mamá Esta es mi casa No me voy a ayudar ¿Pero qué casa? Decime qué casa Esto es una casa Sí, mamá Mamá, quedate tranquila Voy a estar bien Él me quiere Él reaccionó así Porque yo lo probé No te quiere No te quiere No te quiere ¿Oís? Sí, me ama Me ama Él se desvive por mí Vive haciendo cosas por mí Porque me ama Yo lo probé Mirá lo que te hizo Mirá lo que te hizo Mirá Pero es que vos no lo conocés Por eso Él reaccionó así Mamá, ¿podés confiar en mí? Confía en mí, por favor Hija También me voy A lavar un poco mi cara Duele Ramírez A partir de ahora Todo lo que te cuente Que quede entre nosotros Por favor ¿Sí? Vaya, tranquila Yo me voy a quedar A cuidar a Mari Va a tomar su remedio Y me va a seguir peleando Va, agarra el vaso Agarra el vaso Que no tiene nada en la mano Ahí está Abra la boca Abra la boca Vamos, ¿eh? Va Ahí está ¿Querés que te prepare Algo para comer, mi amor? Ah, sí Algo para comer Estaría bien, ¿eh? Pero con verdurita Puede ser algo fácil Liviano Sí, claro Buah Bueno Hola ¿No me dejás un minuto Con mi primo? Sí, cómo no Bueno Gracias ¿Cómo estás? Como puedo Te quería contar Que fui a la cárcel A verlo, Antonio Yo estoy convencido De que él es responsable De todo lo que pasó Él me lo desmintió Obviamente Pero Yo voy a seguir averiguando Hasta saber realmente Qué pasó No quiero No quiero No tiene sentido Yo ya pagué Por favor, primo No me sirve No me sirve que seas un héroe Me sirve que seas feliz Me agarraste en plena crisis Estaba en sesión Con mi terapeuta Al que yo ahora Le estaba brindando apoyo ¿Sabés? Para contenerlo Porque Yo no puedo apoyar a nadie Vos me contuviste muchas veces Te lo recuerdo Tiraste todo este libro, ¿no? Sí ¿Vos solito hiciste esto? Sí Haceme acordar que los prende a fuego Hacemos un asado un día Si querés Vení a contarte algo muy lindo ¿Qué, mi amor? Ya nos instalamos Con jazmín Así que estamos viviendo con Evaristo No lo puedo creer Amoroso Yo te vengo con estas pálidas Bueno Pero es así No tengo problema ¿Sabés qué pasa? Está todo tan Inarmónico Juana No la veo Tampoco va al hogar Está Con ese tema del hogar Y no vuelve Y está ocupada Y encima con el problema de Bautista Y yo no la quiero molestar ¿Entendés? Está bien, sí Me parece bien que Que no la presiones Te voy a proponer una cosa A ver Cuando tengas ganas de hablar con alguien Me gustaría que me llames a mí Bueno, mi amor Pasa ¿Y esto? Bueno Vamos, mi amor Porque Pero Yo necesito que me ayudes a acomodar unas cosas en casa Vamos Hola, hijo Chau Chau Ay, mi amor Mi amor No te me caigas ahora No Estoy triste Vení conmigo ¿Qué haces acá? ¿No vas a trabajar hoy? No, no sé Ahora veo Lo que pasa es que Con todas estas cosas que están pasando La verdad No estoy de ánimo ¿Qué voy a hacer? ¿Y vos? ¿Cómo estás? Vivo en esta casa ¿Cómo querés que esté? Sí, sí, ya sé Bueno, bueno Y este ¿Cómo andan? ¿Cómo andan las cosas con Patricio? No andan ¿Se terminó? Digo ¿Se terminó como siempre? ¿O cómo se terminó? Horacio Se terminó Punto Y lo encontré tirado en el piso Quiso ir al baño Levantarse solo Pero no va a ser fácil, doctora Bautista es muy cabezadora Está con la pera alta Yo me quedo tranquila ¿Qué pasa, doctora? ¿Te sentís mal? No, me falta un poco el aire Le falta el aire, doctora Está bien Ay, Dios mío Está bien, está bien Tome esto Sí Tómelo Hágame caso ¿Vos estás loco? ¿Por qué? Estás absolutamente loco ¿Cómo le vas a decir A tu madre Que estamos juntos? ¿No te das cuenta Que ahora vos te vas a Punta del Este A buscar a tu hija Y ella es capaz De hacer cualquier cosa Como siempre? ¿Te podés tranquilizar? No, no me puedo tranquilizar ¿Sabés por qué? Porque yo no tengo fuerzas En este momento Para pelear con Lorenza No sos vos quien tiene que pelear con Lorenza, Dolores Para eso estoy yo ¿No entendés? ¿Te podés tranquilizar, por favor? Te lo estoy pidiendo bien Perdón Molesto ¿Qué necesitas? Nada En realidad venía Porque me enteré por mi madre Que ustedes están juntos nuevamente Y quería decirles Que yo voy a hacer lo imposible Para que ella acepte esta relación ¿Vos? Sí Naturalmente Yo No sé si Dolores Te llegó a contar La relación Digamos Amistosa ¿Dolores? ¿Puedo decir así? ¿Qué estamos teniendo? Bueno Yo no quiero perdérmela La vida Por distintos motivos Me privó De disfrutar De esta adorable mujer Bueno Ya que no pude tenerla como amante Al menos quiero conservarla como amiga Y a vos Como un hermano Como el hermano Que nunca pude disfrutar ¿Usted qué quiere? ¿Terminar como Superman? Postrado en una silla de ruedas Sin poder mover ni siquiera el cuello ¿Cómo le explico? Usted tiene una fractura, Venegas No se puede mover ¿Le queda claro? ¿O necesita que se lo dé por escrito? Bueno ¿Y usted qué hace acá? ¿Qué? ¿Usted estaba con él cuando se cayó? No, no No, no Fue culpa mía No, no Fue culpa mía Lo dejé solo yo Y se cayó Pero anda ¿Usted lo dejó solo? Me equivoqué, sí Pero no se puede dejar solo un paciente en este estado Ya, sí ¿Y usted? Que parece que quiere correr la gran maratón ¿Qué quiere? ¿Que le traiga a un enfermero Que duerma con usted todas las noches? ¿Es eso lo que quiere? Doctora Fue un error de mi marido Sí, claro Y él lo sabe Y no va a volver a pasar Le va a hacer caso Estoy segura de eso ¿No es cierto, mi amor? No sé Usted sabrá Como se imaginará Hay montones de enfermeros que se mueren de ganas de trabajar No hace falta que se lo explique, ¿no? Y usted Acompáñeme Tenemos que hablar seriamente Gracias Mi amor Ellas quieren que te pongas bien Me parece amigo Estas dos son dos argentos Gracias Gracias Hola Sebastián Aurora te habla ¿Cómo estás? Mal Porque Carlitos salió con la bicicleta Y lo atropiaron ¿Cómo? ¿Cómo? Es culpa mía Es culpa mía ¿Para qué le regalé esa bicicleta? Vos no tenés la culpa, nene Carlitos soñaba con tener una bicicleta ¿En qué hospital están? Bueno, ya salgo para allá Tengo que irme, Magui Sí, ya escuché, pero ¿qué pasó? Es nada, un nene que yo quiero mucho Lo atropelló un auto Y la culpa es mía ¿Pero por qué? Porque yo le regalé la bicicleta No, pero ¿por qué va a ser tu culpa? Escuchame, no es tu culpa Sí, es culpa mía Tengo que irme No sé con quién te voy a dejar A ver, déjame pensar Pará, pará, pará ¿Qué? Voy con vos ¿En serio vendrías? Si vos querés Vamos Bueno, vamos a bañarse ¿Usted está loca? Perdón, ¿qué dice? Que si está loca Que cierre la ducha Yo no puedo aceptar que usted me bañe Yo digo una cosa ¿Usted ¿Por qué me trata como si yo fuera Un... ¿Un qué? Perdón, a ver, ¿un qué? A ver, ¿qué va a decir? ¿Un qué? ¿No se da cuenta que esto es humillante para mí? Pero solo no va a poder, Venegas No me importa No me importa, quiero que se vaya Vamos a terminar con esto Acá tiene Acá tiene Póngase la cifra que quiera Un mes, dos meses, un año Está en blanco Póngase la cifra Y desaparezca ya Yo lo que le dije Póngase la cifra Yo se lo firmo Y desaparezca, por favor ¿Usted qué se cree? A mí no me va a comprar usted, ¿eh? A mí me paga por mi trabajo ¿Entendió? A mí nadie me regaló nada en la vida Yo entiendo que a lo mejor Usted se siente más cómodo con un hombre Lo entiendo perfectamente Si quiere, me despide Pero a mí limosna no me da ¿Me escuchó? A mí no me importa el sexo de mi paciente A ver si le queda claro No me fijo en el sexo de la gente que me necesita Le puedo asegurar que la Peralta es la mejor, sin duda Estuvo trabajando un montón de tiempo Con un grupo de kinesiólogos excepcionales De lo mejor del país Ella fue seleccionada entre un grupo como de Doscientos postulantes, por lo menos ¡Qué bien! Es fantástica, fantástica Tiene un dominio bárbaro con los pacientes Especialmente con los rebeldes, como su esposo Quédese tranquila Ella los encamina a todos Ya va a ver Confía en mí Y ella lo va a poner en su lugar Ojalá Que no le quepa duda Que no le quepa duda Confíe, Florencia Hágame caso Diga que de piba la estuvo brava No pudo estudiar Si no, otra hubiera sido la historia de la Peralta Me voy Estoy pensando Si Salvador se habrá ido por mi culpa Le habrá caído mal que vine a verte No Le va a caer mal No Seguramente tendría algo que hacer Menos mal Bueno, Patricio Terminemos con esta falsa Terminemos de hacernos los buenos amigos Vos y yo ¿Sabés por qué? Porque yo sé que fuiste vos Quien me robaste las esculturas ¿Qué decís, Dolores? Si yo te las di Pero vos sabés que son falsas Vos sabés que son réplicas No sé qué decirte Yo te las entregué con la mejor intención ¿De dónde las sacaste? Mamá 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 Otra vez Lorenza metido en esto Otra vez Lorenza Esta vez es que no se la voy a perdonar No se la voy a perdonar Bueno, pero igual ahora No me puedo ocupar de eso Porque Tengo un hijo enfermo ¿Entendés? Un hijo enfermo Y esa enfermedad es Real Yo voy a seguir peleando Por el amor de Dolores, mamá Y me importa un bledo Que vos no lo aceptes Así está muy claro Yo he pasado a ser Un objeto decorativo En tu vida Bueno Estás vos recuperar El lugar que tenías ¿Por qué no reflexionás un poco? Hasta Patricio lo acepta Acá es la única Que no lo quiere entender Soy vos ¿Cómo estás? Qué sorpresa Sí Parece que la vida se empecina En volvernos a cruzar todo el tiempo Por algo será Así es Y no sabés lo feliz que me ponen Me alegro Hasta luego Hasta pronto ¿Me podés explicar Qué significa ese cariño repentino? No Mamá, no No es cariño repentino Hago lo que siento Que tengo que hacer Él ahora está con Dolores Bueno Yo recibo Las migajas de esa relación Si me pusiera en su contra Tal vez me quedaría sin nada No te hacía tan sensible Es probable Que lo que le pasa a Bautista Me tenga así Sí A mí también me duele No sé No te puedo explicar Lo que siento Es tan Ambiguo Tan contradictorio Yo siempre lo desprecié Te consta Pero por otro lado También lo crié Como si fuera un hijo Mal o bien Yo lo viví Como a un hijo Y ahora de pronto Verlo así Postrado No quisiera Que termine En una silla de ruedas Mamá Bueno, calmate Calmate, hijo Lo que pasa es que Te hace recordar a tu padre Sentado en esa maldita Silla de ruedas Mi padre Ojalá hubiera podido evitar Que se pegara ese tiro Ahora lo tendría acá Para recriminarle Todo el mal que me hizo Bueno Vengo a despedirme Lo saludo como un hombre Así no se siente incómodo ¿Mmm? Usted no es un hombre Mire, si yo fuese un hombre Le diría lo que le dicen los hombres ¿Eh? Usted tiene que salir adelante Con coraje Como hacen los hombres Llevando la cruz como corresponde Con dignidad Con valentía Eso le diría un hombre ¿Mmm? Permiso ¿Venga mujer ¿Qué me diría? ¿Qué me diría? Una mujer como yo Le diría exactamente lo mismo Me hubiese encantado Ayudarlo, Venegas Pero usted no me dejó ¿Mmm? Usted se lo pierde Permiso Díganme que está bien Díganme que no les pasó nada Por favor Fue culpa mía, Clara Fue culpa mía Yo le regalé esa bicicleta No fue culpa tuya Fue culpa del degenerado Ese que lo atropelló Y yo como un cobarde No te pongas mal Te pido por favor ¿Dónde está? ¿Dónde lo llevaron? Acá a la vuelta En el municipal Pero no se echaron ¿Cómo no se echaron? Porque estaban por operar Dijeron que nosotros molestábamos Porque preguntó ¿Pero cómo que molestaban? Ahora me van a escuchar No, no, no Te van a dar bola, Clara Yo soy enfermera No me van a dar bola en un hospital Por favor A ver si no me van a dar bola a mí Que soy enfermera Esa es mi polla Yo voy con vos Vamos al hospital Vamos al hospital Abrigate Mirá si no A mí no me van a dar bola Pásame No tenés por qué quedarte Ramírez ¿Te viene a compañía? A cualquier cosa Parece que no quiso más a la enfermera Y se fue La doctora se volvió como loca Y es lógico También echó como a ocho distintas ¿Pero qué pasó con esta? No sé Media sargentona Me parece Además él quiere un hombre ¿Qué va a ser? Bueno Me parece entendible, ¿no? Pilar ¿Sabés dónde está Ramírez? ¿Ramírez? Sí No, qué sé yo No sé ¿A qué viene esa pregunta Tan descolgada, Juana? No Que Que Necesitabas Ramírez se fue al hogar Porque parece que Atropellaron a un nene ¿Eh? ¿Pero qué hogar? ¿Qué hogar? Yo Me acuerden Me tengo que ir Tengo que hacer algo ¿A dónde tenés que ir? ¿Viste? Hay una señora Que está interesada En las mermeladas En los dulces Después Nos vemos Pero pará, Juana Hasta luego Joder, estas mujeres ¿Te pasa algo, Dolores? ¿Vos querés ir? Andá, tranquilo Yo me ocupo de Dolores ¿Eh? Perdóname ¿Cómo sabes lo de Ramírez? No, porque lo llamé Y me contó ¿Y qué? ¿Cómo es eso del hogar? Hola Así que tu novia es bailarina Y vos sabés Tiene aseguradas las piernitas Cuidado, Luna Dolores, por favor Cambia la cara Tenés que transmitirle Un poco de energía A tu hijo Bautista, querido ¿Por qué echaste A esa enfermera Que te trataba tan bien? ¿Eh? No estoy para ser honesta ¿Qué te pasa a vos? ¿Qué es lo que va a pasar? Mi amor, está triste Es que vos también Tenés que poner Un poco de voluntad Si no, todo se hace Mucho más difícil, amor ¿Me pueden dejar sola? ¿Cómo no está? Por favor Sí, claro Vení, Lolo Le vamos Mira lo que te traje Te preparé un pesito Y estoy preparando algo Para cocinar No, no No, paso 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 Mi amor Mírame Mi amor Tenés que comer No podés negarte Así A la vida Tenés que cambiar De actitud Somos muchas Las personas Que te queremos ¿Está tu familia? ¿Está Benjamín? ¿Está Catalina? Y estoy yo Y nos están haciendo las cosas Difícil ¿Y vos te crees que para mí No es difícil Florencia? Sí Soy yo el que tiene que estar en esta cama Sin poder moverse Soy yo el que Tiene que pedir ayuda Hasta para ir al baño ¿Vos tenés idea ¿Vos tenés idea de lo que es eso? No, no podés No, no No podés tener idea De lo que es eso Tenés que seguir Sí Tenés que seguir Adelante ¿A qué costo? ¿Para seguir así? Hay gente que puede Pero yo no Yo lo felicito Pero yo no puedo Vos vas a poder No puedo Vos vas a poder No puedo Yo nací y viví Andando a caballo Y ahora no puedo moverme de esta cama Yo no puedo No puedo No puedo estar quieto No No estoy preparado para esto Va contra mi naturaleza Yo siento que estoy muerto, Florencia Yo estoy muerto Vas a comer algo Te vas a sentar tranquilita Pero yo no lo puedo Solo Carlito No estás solo Carlito Está la chica esa Está Seba Sentate acá Vení Tranquilita ¿Querés sacarte esto? ¿Tenés frío? ¿Tenés calor? ¿Cómo estás? Vení A ver si te dejás de preocupar Un poquito por los demás Hay que hacer la comida Porque Sebastián va a venir Te voy a traer unos sanguchitos Bien calentitos Te comes unos sanguchitos Como te gustan a vos No quiero nada No quiero nada Hombre Si no me pasa nada A ver Está Sebastián Está la chica Y de última Yo me quedé sin trabajo ¿Quién lo cuida, Carlito? Yo lo cuido, Carlito Ya está ¿Eh? Otra vez Pero qué mala suerte que tenemos Que otra vez sin trabajo ¿Qué? ¿Se quiso propasar este? No, no Se es casado este No, todo bien Y que no está muerto, nena ¿Pero qué decís, mami? Es lindo, por lo menos Pero ¿Podés parar de hacerte la casa mentera un poco? Hombre casado, hombre prohibido Pero lo que pasa, querida Que yo quiero que armes tu hogar Tan linda que sos Y tan poca suerte que tenés No, si es cierto lo del refrán La suerte de la fea, la linda la desea Bueno, dale Si por lo menos algún médico se hubiera enamorado de vos Soy yo la que no se enamora de nadie, ¿eh? Que te quede claro eso Soy yo Uy, ¿y eso? ¿Qué será ahora? Anda, a ver quién es Anda Vos quédate acá, ¿eh? Tranquilita Descansá un poquito, mami, ¿eh? Un poquito Acostumbrate Ay, Dios ¿O campo? Viralta